Un link que se puede ver la presentación después si quieren entrar en contacto también. Ok, gracias. Muchas gracias, muchas gracias Teresa. Bueno, ya me parece muy interesante esa visión diferente de los asentamientos informales. Muchas gracias por ese aporte especial. Y ahora sí, le voy a dar la palabra a Amy. Amy, como CEO de Fundación Cadasta, nos va a contar muchas actividades que tienen como socios nuestros también y con ese subtema importante de la campaña que es la tenencia segura. Por favor sigan mandando preguntas, aunque no estamos seguros de que haya tiempo al final para responderlas. Si no hay tiempo, le responderemos por escrito. Gracias, adelante Amy. Teresa, me inspiraste, así que voy a tratar de hablar en español también. Bueno, yo soy Amy, la presidenta de Cadasta. Cadasta es un líder global con una plataforma de tecnología, de sistemas SIC y de servicios sobre la tierra y los derechos de tierra. Y nosotros nos enfocamos en cómo empoderar las comunidades vulnerables para mapear, documentar y asegurar los derechos de propiedad, de tenencia, de recursos también en una manera inclusiva y equitativa. Bueno, entonces, para darles una idea de nuestro trabajo a nivel global, esta pantalla de datos da la información de que con más de 100 socios, 103 socios, hemos documentado los derechos de más de 6,6 millones de personas en 4,454 comunidades en 47 países. Entonces, eso incluye más de 21 millones de hectáreas de tierra. Entonces, para darles un poco la idea de la escala de nosotros, pero yo quiero hablar de dos cosas hoy. La seguridad de la seguridad de los datos, vamos, la seguridad de tenencia sin derecho de suelo, propiedad de suelo, todos esos avances que hemos hablado en esos dos días, en la educación, la salud, los ingresos, la infraestructura, todo eso se pone en peligro si no hay seguridad de tenencia. Hay más de un mil millones de personas que viven con la inseguridad de tenencia a nivel global que tienen temor de ser desalojados, desalojados de su hogar. Eso es basado en una investigación de PRINDEX en 140 países del mundo. Ahora, y con respecto a los datos, hay una falta fundamental de datos que son actualizadas, correctas, geolocalizadas, sobre las personas en esos asedimientos informales y la relación con sus hogares, con la tierra, con la comunidad. Hay una falta de datos completa. Entonces, esos datos son críticas para empoderar a la comunidad en hacer sus decisiones, que sea o de seguridad de tenencia o de preparar y mitigar desastres, etc. Entonces, uno de los puntos de nosotros es que las comunidades necesitan poder crear, co-crear y acceder a sus propios datos y manejar sus propios datos para poder hacer sus decisiones comunitarias. Ahora, un ejemplo para darles una idea de nuestro trabajo es en Bonito, en Pernambuco, Brasil, en el noreste. Esa municipalidad es periurbana y tenemos un socio en Brasil que se llama Espacio Feminista. Ese grupo de sociedad civil se enfocó en el desarrollo socioeconómico de las mujeres en esa región, las cuales no tenían tenencia segura de sus hogares. Al lado derecho, ahí María, ahí estoy yo con ella y con Patricia, la directora de Espacio Feminista. María nos dijo, he vivido en esta casa 38 años, en este suelo, y nunca jamás he tenido un papel en la mano en un título de esta casa. Y tenía temor, siempre, décadas de temor de perder su hogar. Y eso no es único, eso fue el caso en todas esas comunidades. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros nos juntamos con Espacio Feminista, con la municipalidad, para ofrecer la tecnología, la plataforma SIC, capacitación a los jóvenes de la municipalidad, ellas, la de lentes, miña casa ilegal. Y, ¿qué fue el resultado de eso? Porque no tengo mucho tiempo para practicar. Primero, una barrera fue recolección de datos hogar a hogar, tardó dos meses para cada hogar, con métodos de papel, la información geospacial y de la casa. Nosotros hicimos de dos meses a un poco más de una hora por hogar. ¿Qué quiere decir? Que esos datos fueron digitalizados, que se creó capacidad en la comunidad para poder usar este tipo de tecnología, y también se implementó la seguridad de tenencia de esas mujeres. Entonces, la tecnología no es la solución total. Es para poder hacerlo más eficiente, más rápido y más sostenible. Y entonces, eso fue, y se me acabó más o menos, pero esas son las mujeres con sus títulos. Un punto para destacar es que 85% de esos títulos que se fueron otorgados fueron en nombre de mujer. En nombre de mujer. Eso es una estadística súper alta porque es difícil de que las mujeres consigan sus nombres en esos títulos. Y esos son los mapeadores locales, los jóvenes. Solo quiero añadir unos puntos de los datos. Eso es una colaboración que tenemos con Habitat por la Humanidad en América Latina. Eso es para el DR3 Task Force sobre desastres. Esas son pantallas de información que se creó para poder contestar a las preguntas en un desastre. Por ejemplo, cuántos hogares están afectados, cuántas personas, de qué edades, qué servicios tienen o no tienen, qué tipo de tenencia en estas casas, etc. Entonces, esos tipos de datos se empoderan no solamente a la organización y los que están respondiendo, sino también las mismas comunidades de entender, de recoleccionar esos datos en el momento de un desastre y usar esos datos para hacer una respuesta más efectiva. Al fin, ¿qué son los dos puntos principales? Primero, los gobiernos y las comunidades y sociedad civil tienen que priorizar la tenencia de los derechos de tierra, o sea, de la propiedad. Que sea comunitaria o que sea individual. Eso es la decisión de la misma comunidad y de la forma legal en que se tienen ofrecidas. Pero es súper importante eso como una cosa fundamental en lo que es comunidad sostenible. Y segundo, que las mismas comunidades tienen que tener la capacidad de capturar, mapear, documentar sus propios datos y manejar esos datos para hacer mejores decisiones para sus futuros en cualquier de esas situaciones que hemos estado hablando en estos días. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Amy. Vamos a darle la palabra a Andrés. Andrés nos va a hablar sobre esa parte de la crisis climática y cómo Habitat para la Humanidad trabaja en respuesta y otros. Adelante, Andrés. Gracias, Geraldine. Buenos días para todos. Bueno, como todos sabemos, Latinoamérica y el Caribe es la segunda región del mundo más propensa a los desastres. Y, como lo hemos venido a hablar en estos dos días, un porcentaje muy alto de las comunidades vulnerables viven en asentamientos informales sin acceso, adecuado a servicios básicos o nulo. Esto aumenta la vulnerabilidad de ellos y, en esencial, en especial, los niños, niñas, mujeres y adultos mayores. El cambio climático solamente está intensificando estas vulnerabilidades y esta exposición a los riesgos. Por esa razón, desde Habitat para la Humanidad, alineados con el marco de Sendai, estamos diseñando unas iniciativas innovadoras para prevenir y mitigar, teniendo en cuenta que una medida de mitigación y prevención puede costar un dólar, pero en el momento que nos toque responder a un desastre, esa respuesta puede estar entre ocho y diez dólares. Entonces, de acuerdo a eso, hemos querido diseñar una estrategia para la respuesta a desastres que vaya alineada con el cambio climático. Está enfocada en cuatro pilares donde tenemos el fortalecimiento de capacidades locales, donde vamos porque la gente, entre más se entienda cuáles son sus riesgos, qué vulnerabilidades tiene, más fácil puede prevenir y soportar un impacto de este tipo de desastres. La gestión de riesgos climáticos va acompañando eso y aparte tenemos la capacitación con PASA, que es el enfoque participativo para sensibilización sobre alojamientos seguros, donde con esto le estamos dando el conocimiento a las comunidades, pero al mismo tiempo les estamos dando una voz para que ellos mismos, desde su conocimiento ancestral que tienen por haber vivido las emergencias en repetidas ocasiones, ellos mismos saben que se necesita. Entonces, con esto les damos una voz para poder dar soluciones acompañadas técnicamente desde el lado de nosotros. La tercera parte es lo que llamamos el modelo resiliente, que es con pequeñas acciones generar grandes impactos. Esto lo manejamos en las líneas estructurales, arquitectónicas, de agua y saneamiento y de electricidad. Entonces, por ejemplo, manejar en los diseños de las viviendas adecuaciones que fomenten la ventilación natural, la iluminación natural, eso va a reducir los consumos eléctricos. Por ende, estamos reduciendo la huella de carbono. Cuando hacemos reparaciones, reconstrucciones o vivienda nueva, utilizar materiales innovadores. Por lo menos ya ahorita en Costa Rica estamos trabajando con la resina 8, donde estamos reciclando el plástico y utilizándolo como agregado para que sea un material constructivo que cumpla las normativas. Para el Caribe queremos utilizar paneles solares con unas baterías portátiles que sean desmontables para reducir el consumo eléctrico y generar resiliencia. Y lo mismo, tanques de agua colapsables para tener recolección de aguas lluvias, sistemas de almacenamiento y purificación y poderlos utilizar. Entonces, esto va enfocado al cambio climático, pero también es muy importante porque, por lo menos en el caso del Caribe, cuando pasa un huracán, generalmente las alertas tempranas nos dan la noticia cinco días antes. Estos sistemas están siendo diseñados portátiles para que las familias puedan desmontarlas, colocarlas seguras en sus viviendas y luego de que pasa el evento, de que pasa la tormenta o el huracán, pueden sacarlos y con eso garantizar el acceso a los servicios básicos teniendo electricidad y agua en su vivienda y generando resiliencia desde la raíz, desde la vivienda, como de los replicables que pueden ser ampliados a escala y de esta manera generar comunidades más grandes, resilientes y enfocadas en la gestión del riesgo y el cambio climático. Como última parte, que era la parte que estabas mencionando de Cadasta, obviamente todos los desastres pasan y no podemos garantizar que las familias no sean afectadas. Entonces, junto con Cadasta estamos diseñando, que ya vamos a comenzar a implementar, una herramienta que nos va a dar un diagnóstico rápido para poder saber cuáles son las afectaciones de las viviendas en infraestructura, en la parte estructural, agua y saneamiento. Todo esto para qué? Para nosotros tener el mapeo de cómo tenemos que reconstruir y reconstruir con los principios del modelo resiliente para que estas cosas no sigan pasando y de esta manera nosotros queremos reducir la huella de carbono tanto en el sector de la vivienda como aumentar la resiliencia en las comunidades vulnerables. Muchísimas gracias, Andrés. Le vamos a dar la palabra ahora a Javier Vaquero. Javier nos acompaña desde acá, desde Bogotá. Adelante, Javier. Hola, buenos días. Bueno, desde la Caja de Vivienda Popular y la Secretaría del Hábitat, les damos también la bienvenida a todos a Bogotá. Les voy a comentar un poco que es lo que nosotros particularmente desde la Caja de Vivienda Popular nos dedicamos exclusivamente a este asunto. Somos una entidad de más de 600 personas que trabajamos precisamente por los barrios populares. Les vamos a contar un poco dos de las cosas que hacemos particularmente ahí. Lo primero es reconocer en dónde nos encontramos y cuál es la particularidad de Bogotá. Nosotros reconocemos dos aspectos. Uno, como los temas urbanos, porque nosotros queremos que la vivienda es fundamental, pero también es fundamental la ciudad. O sea, la ciudad en la cual está construida la vivienda, los entornos, los barrios. Entonces, uno de los elementos importantes es el espacio público. Nosotros identificamos que un estándar adecuado sería que por lo menos existieran seis metros cuadrados por habitante de espacio público, pero la realidad es que en Bogotá estos estándares no se cumplen en la mayoría de las áreas de la ciudad porque estamos abajo de los tres metros cuadrados. Y por otro lado también los equipamientos, escuelas, colegios, centros de salud. Si tampoco hay una cantidad construida de estos equipamientos, la vivienda o los habitantes de estas viviendas tampoco tienen las condiciones para tener una calidad de vida. Y también en Bogotá identificamos que nosotros tenemos un estándar que no es el adecuado a este momento, que tenemos que trabajar por eso porque lo ideal es que por lo menos estuvieran 3.6 metros cuadrados por habitante y pues estamos en menos de dos. Lo segundo es la vivienda en sí. O sea, particularmente la vivienda nosotros, como la alcaldesa lo presentaba, hemos diferenciado en la ciudad cuáles son las necesidades de vivienda. Lo primero es reconocer que sí hay un déficit cuantitativo, que particularmente está el 3.8, pero en gran medida en un déficit cualitativo. O sea, la calidad de la vivienda que es el 10.14% de esas 353 mil viviendas que requerirían o hogares que requerirían, digamos, una vivienda adecuada. En gran medida en la ciudad urbana tenemos resuelto el problema de servicios públicos. En la ciudad rural sí tenemos otros problemas. Uno es que, como lo decía la alcaldesa, en Bogotá no se había invertido en vivienda nueva rural en ningún momento. Nosotros empezamos, identificando este déficit, habitación en la ruralidad, empezamos a construir viviendas nuevas que requerían construirse completamente de ceros y también hemos venido haciendo mejoramientos a las viviendas que se encontraban en buenas condiciones. Pero ahí tenemos un reto sobre las viviendas que son los servicios públicos y que hemos venido trabajando en el fortalecimiento de los acueductos comunitarios sobre el acceso al agua. Pero ahí tenemos un reto sobre los alcantarillados. Y la otra pregunta es sobre la informalidad de la vivienda. Entonces, identificamos que en Bogotá se producen cerca de 12 mil viviendas al año en el mercado formal, pero se producen 17 mil viviendas de manera autoconstructiva y que no necesariamente tienen una licencia. Es así que las familias están construyendo más viviendas que en el mismo mercado. Y entonces ahí la pregunta es cómo hacemos para llegar a esos hogares a generar las condiciones adecuadas para que construyan las viviendas pertinentes y que sean lo suficientemente estables y seguras para sus hogares. Nosotros hicimos un ejercicio, tenemos un análisis de la ciudad sobre cuáles son estos territorios. Y tenemos también identificados unos que no se ha podido hacer nada aún y tenemos que legalizarlos, que son esas 273 hectáreas. Otros que ya se han hecho cosas pero que aún nos falta acabar, que son 2.800 hectáreas. Y hay otros en los que realmente nos toca trabajar muchísimo en estas áreas que ya están legalizadas pero que tenemos que hacer bastante mejoramiento, que son 3.800 hectáreas. Las tenemos identificadas, mapeadas y con base en esto hemos construido un plan de mejoramiento integral de estos territorios en donde tenemos claro en qué momento vamos a irlos interviniendo y hacerlo de manera integral. El programa concreto de mejoramiento de barrios que lo hacemos entre la Secretaría del Hábitat y la Caja de Vivienda Popular es mejorar integralmente los barrios. Lo hacemos de manera conjunta con varias entidades. No sólo la Caja de Vivienda Popular, no sólo la Secretaría del Hábitat, sino con todas las entidades, las entidades que se encargan de los equipamientos, las que se encargan del espacio público. Nosotros particularmente lo primero que hacemos es legalizar estos barrios. Luego sí es construir las obras de espacio público y ahí hemos hecho sobre 50 barrios, obras, cerca de 170 intervenciones. Muchas de esas también muros de contención, vías, parques, pues en estos lugares también escaleras porque no cabe una vía. Y algo importante es que hemos venido avanzando en un nuevo reto, es el mejoramiento de barrios con criterios de construcción sostenible y ecourbanismo. Y ya llevamos ocho ecobarrios que estamos implementando en donde las acciones que hacemos son también sostenibles. Paneles solares, ahorro de agua, pues estrategias de gestión de residuos que permiten que, pues esto sería lo ideal que lo pudiéramos hacer ya en todos los barrios. A hoy llevamos ocho desde esta metodología. La otra elemento importante es la movilidad. Hemos venido trabajando en lograr sistemas de movilidad para estos territorios y particularmente construido cables a las montañas de la ciudad, pero que no sean solo el cable del que llegue a ese territorio, sino que sea el cable con espacio público, con equipamientos, manzanas del cuidado y obviamente la vivienda. La alcaldesa lo comentaba y una de las estrategias que hemos venido haciendo, hemos hecho mejoramiento de vivienda, pero el mejoramiento de vivienda como innovación que hemos hecho en esta administración es lograr hacer reforzamiento estructural, hacer una placa y construir el segundo piso. Eso partiendo de que nosotros mismos hacemos el reforzamiento, hacemos los diseños, sacamos la licencia, yo directamente firmo las licencias y luego construyo las viviendas. Y algo muy importante es cómo lo hacemos, que es, digamos, con los elementos fundamentales, es con participación y con todos los actores. Lo que le llamamos gobernanza colaborativa. Esto es muy importante porque lo que hacemos es que en cada territorio se hace un pacto. Se define qué es lo que se quiere de ese territorio con todos los actores, tanto actores comunitarios, institucionales y organizaciones privadas y hasta universidades. Llegamos a un acuerdo, ¿qué vamos a hacer ahí? Hacemos el diseño de qué es lo que va a suceder en el barrio y cada uno se compromete a hacer ciertas obras, incluida la comunidad. Nosotros ponemos algunos recursos para que ellos puedan desarrollar obras también complementarias y ellos se encargan también de garantizar que exista sostenibilidad. De lo contrario, nosotros consideramos que los barrios, porque los barrios no son de nosotros, por decir así, de las entidades. Los barrios son de las comunidades. Lo que nosotros hacemos es trabajar con ellos para que ellos los puedan mejorar y obviamente ponemos todos los recursos desde la responsabilidad pública. Pero para nosotros es fundamental el trabajo de la gobernanza colaborativa y de la participación de la comunidad en estos procesos, tanto de diseño, de obra y de sostenibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Javier. Definitivamente este intercambio de buenas prácticas es muy útil para todos. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra a mi colega Brenda Pérez para que continúe con la moderación. Muchísimas gracias, Geraldine. Muchísimas gracias a todos los y las panelistas que estuvieron el día de hoy. Creo que tuvimos una muestra variopinta de todas las respuestas y todas las soluciones reales que se están haciendo en los barrios, en las alcaldías para responder y ser creativos en las posibles soluciones a la crisis climática y social desde los asentamientos informales. Yo voy a estar haciendo unos breves comentarios sobre las presentaciones y algunos factores que veo que se tocaron en varias de las intervenciones. Y posteriormente voy a pasar a las preguntas. Paradójicamente, siendo Bogotana, siendo la única local del panel, no tengo acceso en este momento a internet. Entonces le voy a pedir a mis colegas que por favor me pasen las preguntas en un celular para poder añadirlas hacia el final de los comentarios que voy a hacer. Bueno, lo primero que quisiera anotar es que creo que la intervención de Camila nos dio un marco muy general, una sombrilla bajo la cual nosotros podemos entender hacia dónde se están moviendo el tipo de intervenciones en asentamientos informales para que sean realmente integrales, para que sean multisectoriales, para que realmente participe la comunidad y se apropie de las respuestas posibles. Entonces, de este marco que nos plantea Camila, algo que me llama la atención es que hay unas respuestas muy claras al qué se debe hacer en los asentamientos informales para que realmente sean procesos incluyentes. Y está muy claro desde la definición de vivienda adecuada. Entonces, sabemos que tiene que haber acceso al suelo, sabemos que tiene que haber acceso a servicios básicos, a la construcción sostenible, etc. Estas dimensiones las conocemos muy bien, pero creo que un mensaje clarísimo de este panel ha sido que no se trata solamente del qué hay que hacer, que es mucho, sino el cómo hay que hacerlo. Y quiero relevar cada uno de esos elementos que me llamaron la atención particularmente. Un primer punto muy claro de cómo se deben hacer las cosas es entendiendo qué está pasando en los asentamientos informales. Y esto creo que es algo que venimos diciendo desde los años 70, pero que ha sido muy difícil ponerlo en práctica. Que se han generado metodologías de muchas maneras desde las alcaldías, desde las comunidades para conocer la información, para saber qué pasa en los asentamientos, cómo crecen, por qué crecen de la manera en que crecen. Y ese manejo de datos es lo que es crucial para poder dar respuestas que sean pertinentes para las comunidades y posibles dentro de los marcos regulatorios. Entonces, tenemos no solamente esta experiencia de Bogotá donde nos dice que estamos tratando de entender en los asentamientos cuál es la distancia que hay entre los estándares ideales de vivienda y lo que hay en este momento en los barrios. Entender esa distancia es lo que nos permite también diseñar cómo llegar a alcanzar cuál sería un estándar de espacio público adecuado de acceso a zonas verdes. Por otro lado, esos datos y ese conocimiento sobre los asentamientos también, afortunadamente ahora tenemos las herramientas tecnológicas para entenderlos mejor. Y la experiencia de cada hasta definitivamente nos muestra cómo hacer que esos procesos de recolección de información no sean ni tan costosos ni tan demorados, sino que se puede que se use la tecnología para hacerlos de una manera más eficiente. Entonces, ese es un punto creo que es clave entender los datos desde las comunidades, pero también haciendo uso de las tecnologías disponibles que nos lleven a hacerlo de una manera eficiente. Otro segundo punto que no hemos tocado en este panel, pero creo que además en el resto de de las sesiones en este foro ha sido que la participación es algo también de lo que hablamos años, hemos hablado por años de que es una necesidad no solamente para trabajar en asentamientos informales, sino para la política pública en general. Pero el grado de profundización de la participación es lo que estamos viendo en estos ejemplos del día de hoy. Creo que la experiencia de las comunidades catalizadoras nos da mucha línea de cómo se hace la participación realmente para que no sea solamente un proceso consultivo de arriba hacia abajo, sino que sean procesos en los cuales la gente se empodera y genere resultados para sí misma, que no sea solamente un indicador desde la alcaldía, sino que sean procesos que a través de la participación generen inclusión. Entonces, me llamó mucho la atención lo que mencionaba Marcela sobre los procesos de integración de la comunidad migrante, que creo que es un reto muy grande en este momento en América Latina y cómo las oportunidades de desarrollo autogestionado en los barrios con el apoyo de las alcaldías son una oportunidad gigantesca de integración social también de las comunidades migrantes. No con, digamos, políticas que estén solamente dirigidas a la población migrante, sino que el convivir en el barrio, en el desarrollar nuestros barrios sea una manera de integrar a los migrantes y a los migrantes como otros vecinos más. Entonces, creo que eso es un elemento clave de cómo generar inclusión a través de lo físico. Nosotros acá nos centramos muchísimo en la dimensión constructiva, la dimensión física del desarrollo barrial, pero ese es otro elemento transversal que vi en estas intervenciones y es que no se trata solamente de hacer intervenciones que sean físicas, sino que sean sociales y casi que simbólicas. Nos estaba hablando también, Teresa, aquí de cómo se tiene que construir una narrativa para poder quitar el estigma sobre los asentamientos. Y eso es clave porque el estigma sobrevive no solamente en las mismas comunidades que se sienten aisladas en la ciudad, sino también en las autoridades públicas, en los prestadores de servicios públicos que siguen manteniendo estigmas frente a estas comunidades. Entonces, creo que construir narrativas y cambiar el simbolismo alrededor de los asentamientos es un trabajo que quizás no le damos la relevancia que tiene, que es un trabajo sociológico, antropológico muy grande y que responde también a la necesidad de adecuación cultural que tiene, que es una de las dimensiones de vivienda adecuada. Otro punto que quisiera resaltar, y ya sí podemos pasar a las preguntas, creo que todavía no me han llegado. No me han llegado, entonces sí me las pueden pasar a mano. No hay tiempo. Bueno, quisiera entonces cerrar con otro elemento clave que será el tema de respetar los procesos existentes en las comunidades. Entonces, no solamente es proveer servicios, no solamente es generar vivienda resiliente y sostenible, sino reconocer que en los asentamientos informales hay ya todo un proceso social, político y constructivo, el cual debe ser valorado. Y creo que el ejemplo de Bogotá con el Plan Terrazas precisamente es una manera concreta y práctica de reflejar cómo reconocer que lo que ya se ha hecho debe ser valorado en los asentamientos informales. Voy a cerrar con eso y me da una vergüenza terrible que no hayamos podido abrir las preguntas, pero definitivamente ustedes que si tuvieron acceso a la aplicación pueden dirigirse directamente a los panelistas y tener una conversación con ellos y ellas. Muchísimas gracias por su participación, su escucha y gracias a los panelistas por muy interesantes intervenciones. Muchas gracias a todos por estar acá. Agradecemos a nuestra moderadora y a nuestros panelistas y los invitamos por favor a bajar de la tarima de este lado por favor para la toma oficial de la fotografía del evento. Y es momento de disfrutar del Happening Trivia del Agua que se realizará en el área de stands y este espacio está a cargo de Hábitat para la Humanidad, Paraguay, Brasil y Bolivia. El gran ganador de la trivia se llevará una canasta con productos de Paraguay, Brasil y Bolivia. A su vez, en el área de stands podremos compartir del Coffee Break cortesía del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia. Al finalizar pasaremos a las sesiones paralelas. Las voy a nombrar Salón Rojo, este salón política de inversión multiactor y multinivel hacia la promoción de viviendas y comunidades resilientes e inclusivas. En el Salón Bolívar II, fortalecimiento de los incentivos para promover viviendas resilientes en América Latina. Salón Bolívar III, desafíos y mecanismos de inclusión en la vivienda adecuada y resiliente para poblaciones vulnerables. Salón Esmeralda, Bilab, inversiones de impacto en asentamientos informales. Y recuerden que toda esta información la pueden encontrar en detalle en el app del evento, Event Tool. Y después de las sesiones paralelas, recuerden que podrán disfrutar de un Launch Box cortesía del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia.